A todas las familias, deseanles una feliz Navidad y un prócero de nuevo, de lo mejor, de lo mejor para México, para todas las familias mexicanas, tenemos esperanzas. No sé qué decidiste pero yo, firme estoy, y a tu amor, no voy a renunciar, no sé cómo lo tomes pero yo, doy mi palabra de honor, que te quiero así, y eso basta, que esperas no te puedo condicionar. Yo te amo, quien te ama si es mi corazón, enamorado, lo siento yo no soy capaz, de renunciar a ti, sostengo firmemente, que te quiero así, aunque seas escondidas, pero no me digas, que me quitas tu amor, porque me quitas la vida, aunque seas escondidas, pero que en mi vida, yo se bien perdería la razón, sin ti vida. Te quiero así, yo te amo, quien te ama si es mi corazón, enamorado, lo siento yo no soy capaz, de renunciar a ti. Sostengo firmemente, que te quiero así, aunque seas escondidas, pero que en mi vida, yo se bien perdería la razón, sin ti vida. Aunque seas escondidas, aunque seas escondidas, pero no me digas, que me quitas tu amor, porque me quitas la vida.